Oye papá Ah, en este hoy yo, güey ¿Y pa' qué verga? ¿Pasará algo si me viento? A ver, deja chico eso ¿Qué es eso, marra? Esto va a ser heroico, yo lo sé, güey No, 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 no Espérate, a ver, ven tú Pásame a tu mamá, pásame a tu mamá, cabrón Le va a la puta bola Ahí está, güey Sí, porque como tú, tú ya se pasó ¡No! Ya llegó, güey, ya, güey Sí, güey, ponlo atrás, güey, ándale Ándale, ándale, ándale ¿Cuál está? Ahí me arruco Ahí está, güey ¡Ah, la verga! Ok, el pego va a ser aquí Necesitamos otra piedra, carnal No, 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 no Déjame, déjame la... ¡Dale hacia arriba! ¡No mames! ¡Carnal! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No! ¡No me estoy agarrando, güey! ¡Ahí voy! ¡A ver, tonto suéltate! ¡A ver, tonto suéltate! ¡Linche tú tú tú! ¡Oh, ya! No sé. ¿Qué arrebatros sirves de colgado? ¡No! 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 ¡Sí, güey! ¡Qué pendejos estamos en el postre, güey! ¡Pa' acá, güey! ¡Pa' acá, pa' acá, pa' acá! Ahí está, güey. ¡No mames! ¡No es pendeja! ¡A la verga! ¿Qué, Arnal? a la verga que pedo creo que no era abrir eso si es eso nada mas hay que bajar el gancho que paso creo que la cagué si porque ahí se mueve dale wey ahora si sáltale ahí esta wey de arriba del muro y como puta lo de arriba suerte wey agarrame verga agarrame carnal te estoy dando la nariz suerte wey suerte wey mi nariz nooo wey pase al otro lado que pedo de que estoy yo estaba yo triste ve mi cara asi se te ve wey alla atras hay una caja wey atras de donde alla el tu nor west al tu nor west vaya wey hacia donde esta aquella nooo nooo o tubira asia arriba asia arriba con la manos ay dale pinche preto inútil jajaja jajaja dale pinche policia pero en que cayo wey que le he oído a la caja das la pinche caja Que las manitas no le dan No, no, no Espérate, espérate Aguántalos Dale a la derecha Dale espacio a la derecha Tú voy arriba Tú no mames Así, güey, no atrasaba Aguanta, aguanta, aguanta Espérate, ya no se ha pasado Ahí está, güey, primero, primero Ahí, ¿o qué? Ahí, suéltala ¿Qué pedo? Ahí está No, espérate, pero conmigo arriba Sí, espérate, bájala, bájala ¿Tú dónde? Ok, ya, ya, ya ¿Tú estás todos? ¡No! Espérate, güey Espérate, suéltame, 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 suéltame No, esto, güey Espérate, güey Pichos cangrejos, güey, para arriba Que quiero que le damos para abajo Suéltate Güey, agarra, güey, agarra, güey, toma ching, güey Espérate, ahí está, güey Yo te ayudo, yo te ayudo Agarra, güey, agarra, güey ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Dale! ¡No, huevo! ¿Paso? ¡No, vete ahí! Vete, agarra uno, uno agarra, uno agarra, uno agarra ahí ¡Ay! ¡Galá, gala! Ya, pásalo, 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 ya Está yéndote ya ¡No, pendejo! ¡Dale, verga! ¡Dale, pendejo! ¡Dale, pendejo! ¿De qué lado? ¿Entra los dos? ¿En la derecha? ¿En la derecha? ¿En la derecha? ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Full cholos, güey! ¿Qué vergas? Porque hay que quitar esa más, güey Sí, güey Sí, güey ¡Hála lo del ladito! Ok ¡No, mames! ¿No se deja? Ahí está, güey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ya, ahí está, ya ¡Ahhh! ¡Te enseña a ser cholos este pedo! Sí, qué raro Sí, qué raro ¿Cómo robar parte 1? ¡A ver, Tuntun! ¿Cómo pasaste? ¡A ver, Tuntun! ¡Agarra la piedra! ¡Agarra la piedra! ¡Pera, espera, espera! Ahí está, ya, ya ¡Pero no, agarra bien, agarra bien! ¡Súbela más, güey! ¡Súbela más! ¡Mira! ¡A ver, ayúdale! ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Voy, voy! ¡Ya, disparame! ¡Dispárenme, suéltame, suéltame! Pues Espérate, güey Espérate, acomódale, güey Güey, suéltase que me está agarrando, Tuntun Suelta tu clic izquierdo Ahí está ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suelta! ¿Te doy? ¡Písele, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡No, delta! ¡Estás agarrando al Tuntun! ¡No! ¡A la verdad! ¡No! ¡A la verdad! ¡No! 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 ¡No, no, no! 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 Oye, es que tal vez estaba muy pesado, güey, el Tuntun también ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Vencieron! ¡No, no, no, no! ¡Cada quien tiene su trabajo! ¡Su chamba en esta catapulta, güey! ¡Sí, güey! ¡Dale! ¡Ahí está, güey! ¡Dale, Tuntun! ¡Él, Tuntun! Ahí va Tres Ahí está No mames, el hijo me abrió la puerta Ay, lo leíste en el chat, puto, no mames No, 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 no No resulta No mames Es neta que podías abrir la puerta No, mames Pero al menos nos vamos orgullosos de que le pegamos La que sigue no la puedes abrir Se abriríamos para la guerra Creo que sí Creo que no la va a poder abrir Sí, sí, yo la abrió, la abrió Yo sí iba a pasar por el muro Pero es el pincho orgullo haberlo tirado a la verga Estoy, güey Voy a brincar, güey, me vale, verga Una, dos Se mamó, güey, te dejó morir, güey Pero fíjate que la idea es buena, güey Sí, güey O sea, la idea del gorila fue muy buena Fíjate, güey, te dejó morir, güey Bríjate, tonto ¡Ah, se mamó, güey! Me solté, güey, me solté, güey ¡Avíjate, güey! ¡Avíjate, güey! ¡Avíjate, güey! ¡Ah, la huevo, güey! ¡Ah, la huevo, güey! ¡Ah, sí, de hecho! ¡Vaya, dejarme el tubo en culero! No, 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 ahí está, güey Ahí está, mira Te puedes trepar aquí Yo agarro este, güey Pues si te caes Nada más a ti, dale bien ¡Ah, bueno! Ahí va el delta, el delta Vente, vente, güey ¡Ahí está, güey! ¡Ah, me agarré muy arriba, güey! Ahí está el tubo ¿Te puedo? Como quiera, aquí está el tubo, güey Te puedes... Salta, salta este tubo, güey Ahora sí, jálale Ahí está, jálale Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Buena, güey! Estamos los mejores del pinche Ok, con el fiorre ¿Qué va a dar la lámpara, güey? No, pues ahorita la bajo Mira, carnal ¡Hala! Ok, creo que necesitan más peso, ¿no? Sí, güey, ahorita te dejala A ver, güey ¡No! Ahí está, güey Y ahora sí con esto, madre Agarramos vuelito para allá, carnal Agarra vuelito conmigo, ¿para atrás? ¡No! ¡No! No, ¿por qué pega? Ahí está ¡Uy! ¡Ah, la verga, güey! ¡Le están aquí, güey! ¡Ah, la madre! Uno se tiene que aventar y... ¡Ah! Ok, uno se avienta, güey Y va a agarrar la madera Para que se baje el puente, güey Vale, avéntalo ¡Échame, carnal! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡A verlos! ¡Uy! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ay, buenísima, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como pichí y mosca! Ok, pero aquí... Vamos a decir... No, 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 pero ahí, güey La cosa es pegar arribita, güey O sea, no vamos a pasar ni de pedo por el hoyo Directo, güey O sea, la cosa es rebotar Te agarras y te metes, güey No, pues la cosa es... ¿Me entiendes, güey? O sea, chocas Te vas hacia abajo Y te agarras cuando te hay un hoyo Y ya te metes, güey Ok, a ver, vete bajando poco a poco ¡Uy, súbete! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Soy un pendejo, ¿no? ¿Qué les dije? Soy un pendejo Chocas Te agarras Te metes Te britas, güey ¡Eh! Este juego yo lo hice a la verga ¡Suscríbete al canal!